Y ahora pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. En esta posición las blancas ignoraron nuevamente la amenaza sobre su dama e hicieron la jugada f por g7 jaque. Ahora no es posible rey g8 porque las blancas simplemente harían dama por h6 y a la siguiente dama por h7 sería jaque mate. Así que después de la jugada f por g7 jaque las negras hicieron rey por g7 y ahora pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. En esta posición las blancas continuaron dama por h6 jaque y están amenazando dar mate en h7 así que única es rey por h6 pero después de caballo de 6 jaque a la descubierta con el alfil las blancas han conseguido extraer al rey negro del enroque y le van a dar mate en campo abierto. Ahora por ejemplo rey g6 no sería posible porque las blancas harían torre f6 jaque y después de rey h5 que sería jugada única torre h6 sería jaque mate.